¿Uno es que se llama la creciente real legal? Bueno, pues estamos en el museo. Bueno, estamos en el museo de los dinosaurios. Bueno, mirad qué fósiles. Equinodermos. Hortoferes. Bueno, mira. Bueno, aquí tenemos moluscos amonites. ¡Madre mía! ¡Qué gigantes! ¡Mirad qué gigantes! Bueno, mirad a las de mis manos. Lo grandes que son, ¿eh? Ah, mira. amonites, heteroformos. Por aquí estamos con una especie de caracola que se llama Coroníceras, del Jurásico. Madre mía. Bueno, y aquí tenemos el primer dinosaurio, chicos. El Asmosaurus. Mirad la cabeza ahí. Buah. Bueno, este es de verdad, ¿eh? Este es de verdad. Madre mía. Un trocito de pata es más grande que yo. Bueno, mirad qué gigante. Bueno, y ahí es como se lo encontraron. Madre mía. Cómo impresiona. Cómo impresiona. Bueno, aquí tenemos... Aquí tenemos otro. Buah, esto no tiene nada que ver de cuándo vine yo, chicos. Buah, es una tortuga. El caparazón de una tortuga. Bueno, deciros que este museo es el más importante de Europa, ¿vale? Del paloontológico. A ver si me sale. Madre mía. Madre mía, qué impresionante, chicos. Archeleón. Archeleón del Cretácico. Es la tortuga más grande que ha existido en la historia de los colonios. Bueno, longitud, 3,7 metros. Archeleón del Cretácico. Archeleón del Cretácico. Impresionante. Impresionante, chicos. Bueno. Mira, la verdad es que hay. Mirar este, qué bonito. Bueno, hay dos. Mosasaurus y Toxochelis. Bueno, Toxochelis es la tortuga esta. ¿Vale? Del Cretácico. 30 centímetros. Y este es Mosasaurus. De Cretácico también. Mide 4,3 metros. Bueno, mirar. Buah. Y este es el Pachirrizodus. También tiene que ser por lo menos de metro cincuenta. Dos metros. Bueno, y hemos finalizado ya nuestro paso por el museo. No lo he grabado todo porque es mucho material que hay aquí. Pero, bueno, pero bueno. Lo más bonito. Gracias. Gracias. Bueno, aquí estamos en otra sala del museo, otra sala enorme. Bueno, y esto es un herrerasaurios. Aquí lo tenemos, herrerasaurios. El comienzo de una dinastía. Bueno, lo que no sabía yo es que los dinosaurios habían estado 500 millones de años en la Tierra. Bueno, mirad un hueso. Un hueso de dinosaurio. Madre mía. Mira, mirad qué hueso. Bueno, ahí está la parte de donde es el hueso. No sé si lo veis, la rayita blanca. Esa sería la parte del hueso. Esos son dientes. Dientes de Turisaurus. Nido de un dinosaurio antípodo. Madre mía, los huevos están fosilizados a tope. Madre mía. Qué bonito. Bueno, mirad, 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 mirad. Mirad aquí. Qué bichos, ¿eh? Un bellusaurus. Estos son bellusaurus. Bueno, mirad, 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 mirad. ¡Guau! Dios mío. Dios mío, qué cosa más gigante. Madre mía. Es un banchuanosaurus. Madre mía, qué gigante. Espérate, que no lo puedo coger entero. Ahí. Dominar el aire. Volar. La evolución de las especies no se detuvo ante la posibilidad de ocupar el medio aéreo. Ah. Hoy, dos de las tres especies de animales pueden volar. Los insectos son los más numerosos y los voladores más antiguos que se conocen. Otro hueso. Pero el aire no ha sido mucho exclusivo de los insectos. Después de ellos, algunos vertebrados también llegaron a utilizarlo. Los perosalmios, con la piel es voladores, las aves y los murciélagos. Bueno, mirad. Espectacular, chicos. Espectacular. Espectacular. Mirad qué cabecita más pequeña. Qué cabecita más pequeña. Para el cuerpo tan grandísimo. Madre mía, mirad el cuerpo. Bueno, y aquí tenemos trozos de fósiles de huesos también. O sea, es un hueso como hueso. Y es del estenaje. Su hueso significa colores y silencios. Y se presentan a veces. Lo dirán hasta siete metros de la tierra. Bueno, este se llama estegosaurus. Estegosaurus. Madre mía. Enorme. Enorme, chicos. A ver, ¿cuántos metros? Para que diga los metros. Nueve metros. Mide. Nueve metros. Mide este. La misma época. Se encontró en la serranía de Cuenca. Es este y Belumesoides, o área intermedia española. La extinción masiva de dinosaurios y dinosaurios. En Lengos, Teruel, se encontró este fósil excepcionalmente conservado. Se ha clasificado como Bodiceps insociata. Una nueva especie que forma parte del cuerpo de los patos. Bueno, y aquí tenemos cráneos. Uy, el de allí del fondo es impresionante. Madre mía. De acá. La que he visto ahora. Bueno, este es, llega hasta el techo. Es impresionante de verdad. Pero, madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida. Vamos a ver cómo se llama. Madre mía, este. Vamos a ver cómo se llama este. Es un jirafatitán. Un jirafatitán se llama. Madre mía. A ver si puedo ver los metros. Los metros que tiene. Podría pesar hasta 30 toneladas. 30.000 kilos. Madre mía. A ver. 24 metros, chicos. 24 metros. 24 metros mide este. Madre mía. Es espeluznante, es espeluznante. Es espeluznante. Este, este se llama proa. Mide 7, de 7 a 8 metros. Madre mía. Y este, europelta. 5 metros. Son del Cretácico. Madre mía. Bueno, y aquí tenemos. Un pacicefalosaurus. Madre mía. Madre mía. Bueno, no, perdón. Este es un, ahora lo diré. Este de allí es un pacicefalosaurus. Este. Mide 8 metros. Y es del Cretácico superior. Y este más grandote. Vamos a ver cómo se llama. Este se llama un cintaosaurus. Es procedencia de China y mide 8 metros. Bueno, y aquí el famoso tiranosaurio Rex. Que ese sí que me sabía el nombre. Ya lo encontré. Madre mía, también gigante. O acá. O acá. O acá. Madre mía. Esto sí que tiene la cabeza grande. Bueno, mide 15 metros. Gracias. 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 La tercera sala, la de los mamíferos, bueno, esto es un chiloterium procedente de China, dos metros y medio. Bueno, mirad, aquí tenemos un sanciterium, pariente de las jirafas, dos metros, también procedente de China. Bueno, mirad aquí, estos son dientes de un mamut. Y aquí, un cíclope o un mamut, o mamut, vamos. Madre mía, todo era gigante en aquella época. Guaca. Y mirad, aquí tenemos un oso perezoso, de unos cuantos metros también. Madre mía, chavales. Madre mía. Guau. Madre mía. Qué fuerte. Bueno, aquí tenemos los ciervos, llamados megaceros, de dos metros y medio. Mirad. Madre mía. La mayor cornamenta. Guau, chaval. Madre mía. Mirad, estos son restos. Un caballo turolense, el hiparión. Mirad, los ahí en el fondo. Sí. Y aquí tenemos un oso de las cavernas, llamado Ursus Spelaus. Tres metros de alto. No es como el José, como el oso amoroso que mide uno con algo. Este mide tres metros. Música Y aquí tenemos un oso. Música Música Gracias.